¡Hola! Bienvenidos a una parte de aquí más de Crash Bass que ahora sí, vamos para... Bueno, vamos a intentar hacer el segundo desafío del mapa este de la jungla el jungle, el jungle bass ¿no? ¿jungle? No, papus es el ejemplo Este ya está hecho, los tres desafíos ¡Ah, ya los hemos hecho! ¡Hostia, que velocidad ha hecho! Vamos, ni me he coscado De este nos falta el cristal Champiñones que le den por culo, champiñones dime tú, ¿no? El Polar Panic lo tenemos hecho entero Y este nos negamos, yo me niego Nos falta a nosotros los dos también Me niego No, no tenemos que volver a pelear contra el papu No, si el papu es un jefe, ya está Siguiente mundo, a siguientes cositas por favor, gracias, venga, hasta luego War Room 2 ¡Ay, papu! ¡Ay, papu! Yo pelearía, pero no puedo porque estoy sin trabajo Por sea, verdad ¡Bitchball! Este es el mismo minijuego que antes, pero ya verás La movida aquí va a cambiar mucho Aquí cambia mucho la movida Se hace mucho más divertido Pero luego os agradece por lo menos el apoyo de que estés aquí Y que te coman los anuncios Eso también se agrade Vale Y tanto Este O sea, tú lo mantenías y luego lo soltabas y disparabas todas las que te venían Así que este está guay Este es el del imán Disculpadme que traduzca tan mal Es que yo no sé inglés O sea, bastante, bastante lo estoy haciendo realmente ¿Ves? El imán este Y tú lo mantienes Y puedes coger un montón de bolas y luego las lanzas Entonces aquí tú, bueno, eso sí tenía un límite, ¿verdad? Joder, la primera en la frente, oye Vaya Eh, cuidado, eh Bueno, yo he avisado Madre de Dios Pedazo de puta, me las va a tirar todas Buenísima Vale, eh, eh ¿Qué cojones? Lánzalas, lánzalas, lánzalas Lánzalas, lánzalas ¡Lánzalas, amor! Coco Madre mía, se van Uh, pues me posiciona de puta madre Cabrón Ja, ja, ja Vale, con cuidado, con cuidado Con cuidado y con buena letra Ay, se me ha escapado No Vale, por la más lenta rola y se la mete a la punta Joder Vaya Venga, Slender, coro con muerte Procede a morirse Me todas le quedan a cinco Venga, tío, pero... Joder, macho, de verdad Ay, se me ha ido el imán Sí, bueno, pero se la han metido todos a Coco, así que... Buenísima Ay, joder Siempre se va para Selay, no sé por qué Deja de matarme, señorita Joder Vale, perfecto, ha muerto A menos ha muerto antes el bot que yo, me cago en la leche Ana, ya me muero, no pasa nada, pero ¿sabes? Que al menos muera el Slender Corpo antes que yo Uy, a uno A dos No con todos Ay, a dos No con el cut Hija de puta Jodo macho, yo esperaba que no se lo mantuviera un rato o algo No ha tardado ni cero coma en lanzarla Cabrón Pues toma, para ti En la puerta de la frente, para que vuelvas Tanto que te ríes Ay, hijo de puta Putra, se estoy colando, eh Puta, puta, puta Toma, otra para ti, Coco Para que vuelvas Cabrón A ver, ay Me ha metido Como lo sabía A ver, ay A ver, ay No, es verdad que está un poco torcida Ay, Coco Bueno, también me sirve A mí no me vienen bolas Vale, bien Cuando me vienen bolas, pues me las cuelan todas Ja Punto Tira para allá, coño Ay, Dios, cuidado Ah, vale Vale, otras ha muerto antes que yo A ver Joder, deja de Tengo que cogerlas de lado Así Deja de tocar los cojones Bonita Tengo que tener muchísimo cuidado Porque ahora cualquier Cualquier rebote Toma Toma Wombo combo, chaval Joder Joder, macho Cabrona Toma Ay, mierda Toma Si las cojo así de lado Se las puedo lanzar O sea Ah, mierda Mierda, mierda Mierda, he muerto Estás a solos con él Con ella Bien Estás a dos A ver Lanzo así Y luego Súper arriesgado esto Mierda No, me mata, me mata Me cago en su puñetera estampa, tío Qué horrible, tío Horrible Es que es muy difícil Porque claro Si se queda ella para mí solo Es muy difícil Tengo que rebotar de frente Y luego devolverse hacia arriba Es que Coco es muy tonta Hija de la gran puta Remota, remota Y yo tu color Plata Perdón Ja Es muy fácil O sea Se la lías Como la guía es un poco tonta O sea Cuando mira para allá Es así Y se la metes Pues como me la está metiendo ella a mí, ¿no? O sea Eres una guía tonta Nada Se la metí al Coco Ay, me la metió Asumbroso Mal Pues la he metido Una Vale, la he cogido Esta también Bien Ahí Joder Dejad de metérmela Por favor Encima le mandan las dos a ti, ¿sabes? Maravilloso No he tenido ni que hacer nada Coco Y han ido a las dos a por ti Pero luego A nosotros no nos dan esa suerte Ahí Tu normal Ay, esa sí que la podía haber cogido Venga, va Joder, macho Toma, pa' ti Venga, muere Este me lo llevo conmigo Muere Vale, Coco Me has tirado todas a mí Hija de puta Hija de puta Cómo no rebota bien eso Toma, una pa' ti Vale, otra pa' ella Vale, otra ¿Otra? Cuatro No, lo estoy haciendo mal, tío Ah, mierda Me da bien Ah, mierda He muerto Vale, es que Venga, que está a cuatro Y tú a ocho Oh, mierda Venga, venga Guay, guay, guay Joder ¿Pueden parar de rebotar como un puto infierno esto? Es que esto es horrible, tío Está a dos Uno Oh, qué buena Ahí A ver Ahí Me va a matar, tío Uno, uno Es que me mato lo mismo, tío Es que es horrible este minijuego en todos los putos aspectos Nos han hecho un perfect, tío Es que lo peor es eso Que hay que ganarles tres veces Esto va a ser horrible Encima es horriblemente largo este minijuego Es que hay que matar a Coco primero Pero claro, yo no puedo O sea, me arriesgo mucho a disparárselas O sea, estoy disparando Pero no sé Me van a disparar el otro Menos mal que se... Joder Estoy intentando metérselas a Coco Y nada No hay manera Ay, mierda Digo, ya está Se la meto Pero no Eh, si tenía el imán activado, tío Tenía el puto imán activado Eso no tenía que haberse colado Vamos, ni jarto vino Joder Siempre las para la hija de la gran puta A ver, ahí Hostia Se la he dado En bandeja Hijo de puta, tío Ni me había fijado Ni me había fijado que tenía el imán puesto Uy, va Joder, pues se le estaba tirando al frente Nada, otra para Coco Vale, bien Mierda Al final es que estoy terminando muriendo más rápido que él Porque Están cayendo de tres en tres en él Otra para Coco Toma Otra para Coco Otra para Coco Vale, bien Si las cojo así de lado Sí que puedo atacarle Vale Ahí No Muy curvada Ah, mierda Pero que me estás contando, tío Muérete yo de una puta vez Gracias Toma, salí Joder, que no tenía ni a mi puto sentido que aguantara Uf Hola, sensei Hola, sensei No es tan fácil la estrategia, créeme A ver Ahí O sea, la clave es esta Colárselas Como la IA la tiene un poco tonta Es ir cogiéndolas así un poco al principio Esto es que son gilipollas, tío No sé Una para Coco No sé disparar hacia la portería de Coco, tío Estando en este lado No sé dispararlas, tío A la vez, ¿no? A ver, ahí Ahí ¡Ah! Ay, mierda Si es que intento disparar a Coco Me van a ti Vale, bien, 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 bien ¡Eh! Ah, vale Bueno, al menos nos ha metido Vale, bien, bien, bien Estoy destrozando al puto Coco Lo estoy destrozando, chaval ¡Madre mía, qué destrozo! Tampoco A mi día Vale, lo mato, ¿eh? Yo el Slender Croco me lo cargo Ya está Ahora queda esta, claro Mierda Bueno, pues solamente hay uno Claro, pero es que aquí no queda otra que... Toma, otra patita Claro, pero es que ese problema Es que no puedo lanzarlas desde aquí, tío O sea, puedo utilizar el imán, tirar las rectas Vale, he tirado dos Te quedan tres Mira, esta sí que puedo No, pero rebota fatal Cuidado con esta, ¿eh? Ah, mierda Uff Van de puto lado Venga, ya solo le queda uno ¡Toma! ¡Ay! ¡Pero si se la me ha metido! ¡Pum! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uuu! Me cago en la leche, tío ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡La puta Coco, tío! Vale, el Slender Croco yo me lo cargo rápido Sobre todo al principio Al principio Como es bastante fácil controlar las bolas La puta de Coco, macho ¡Hija de la gran puta! Además, estando en ese lado Tienes que campear A ver... A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! Que soy normal soy Vale, ahí ¡Qué cabrón! Cuidado que te la va a lanzar, ¿eh? ¡Uh, qué bueno! Pues toma, una para cada uno Una para mí Sí, te has metido una a ti misma, ¿no? Ha sido una para mí Y una para cada uno de ellos O sea que... Ese Slender Croco Así me gusta, tío A ver... ¡Ahí! Pues toma ¿Te vas a quedar campeando? Toma, Coco Para ti De regalo Para que puto vuelvas ¡Ahí! ¡Ah, mierda! ¿Y las dos para ti? ¡Ahí! No pasa nada, no pasa nada Yo me cargo de Slender Croco Luego ya Coco Ya vemos lo que hacemos con ella ¡Hija de puta! A ver, Coco Slender Coco Toma ¡Ah! ¡Qué mal he tirado! ¡Hostia! ¡Qué mal! Creía que estaba más arriba ¡Mierda! ¡Ay! ¡Se me ha ido de más! ¡Hijo de...! ¡Uh! Pues les ha salido fatal, ¿eh? ¡Les ha salido fatal! Me quedan a mi cuatro A ver, ahí Vale, este aquí Ahí Bien La última Muere, puto ¡Ay! ¡Qué cabrón! Se ha girado ¡Hijo de puta! Están muertísimos, ¿eh? Toma, para ti Vale, buenísima ¡Oh, como! Toma por culo ¡Eh! Si eso tenía que ver este ¡Toma! ¡Pero qué buenos que somos! ¡Por Dios! ¡Qué buenos! ¡Madre mía! ¿Habéis visto qué manos tenemos? ¿Habéis visto qué maricas? ¡Venga! ¡No, no, no, no! A ver, nosotras Afecto del micro Por el aplauso ¡Lol! No siento No ha sido por el toma Seguramente Toma, no puede ser Ha sido por el aplauso, ¿no? Si ha sido, sí ¡Hostia, la morsa! Vale, este es divertido, ¿eh? Sí, ha sido por el desopad Toma Lo siento Es que Es que lo curioso Intentando matar a veces En el propio He matado más veces al otro Cambia dentro de otro Por jugador No, creo que es golpe Intercambia Intercambia golpes Por otros jugadores Para empujarlos Es lo mismo Pero para diferenciar Es que no hay que estar Es alrededor Y ahora salta una morsa O sea, en principio Yo aquí Ahora salgo Victorioso Porque Uno de los problemas Que tenía era eso ¡Hostia! No menos ¡Venga, venga, venga! Me caí La princesa Sena ¿La habéis visto? Es que mira, no, tío Empuja tanto como yo, tío Y puede jugar como tres veces ¡Venga para allá! ¡Uy, qué puta! Pues si he intentado Mantenerme No lo consigo Hay que darle Hay que machacar el botón Sin parar ¡Hostia, giganto! ¡Eh! Y no llegó encima Dios, tengo miedo Mamá, tengo miedo ¡Uh! ¡Uh! La morsa me acaba de salvar la vida Tío, por favor Que asco, Cortex De verdad, eh Pero que giros me haces Ven aquí anda Es que Lo peor es que Tengo miedo Porque si Si te empujo ahí ¡Míralo, tío! Hija de puta Pero si Si la aplaca Así no se mueve Es que da igual Es que la aplaco Y no le hago nada Es que es horrible, tío Ah, se queda ella Como si no hubiese hecho nada ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, joder de puta! ¡Que te largues! ¡Coño! ¡Joder! ¡Madre de Dios! Vale Aquí ahora que no hay cristales Va bien, eh Ahora va bien, Cortex A menos si les pegas Los mandas volando Lo que pasa es que ahora, claro Hay que atinar Uno menos ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Ay, hijo de puta! Vale, me he caído yo Porque me has empujado Con el culo, creo No sé qué ha pasado No estaba ni cerca, pero Sí, estaba Podría ser Tira, por favor, eh Todo el mundo carga más rápido que yo ¡Tira para allá! ¡Dios! ¡Qué poderío, chaval! ¡Win! No sé Si al final Ahora voy a cargar con este gilipollas Me cago en la puta de oro, tío Lo que me hacía la contra Era los cubitos de ayer A mí que ha volado La pequeñaja Sí, ¿no? Yo tengo también la ligera sospecha De que le he pillado ahí bien Por banda ¡Ay, madre mía! ¿Pero esto qué es? Yo no he hecho nada Pero esto No he hecho absolutamente nada ¿Pero esto qué es? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Neocórtex Se ha hecho con la partida Yo no he hecho nada In B.P. Ojalá, pero no Ojalá, pero no Yo soy muy manca Yo lo reconozco He jugado toda mi vida Videojuegos Y sin embargo Soy muy mala Vale, este es el de saltar Y era el de la fábrica Este estaba guay Porque me parece que este Había que hacer Círculos, no Cuadrados Para que te contara ¿Era este? Sí, áreas Hay que hacer áreas Círculos Bueno, de círculo Áreas circulares Para el mismo color Para esto Vale Esto muchas de las veces Estaba muy bien Quedarte tú En tu propia área Porque esto es importante La casilla La ves, ¿no? El amarillo Así que hay que jugar con eso ¡Hija de puta! Buenísimo O sea, te han dejado en paz De una forma Dios, ¿me podéis dejar? ¡Ay, coño! ¡Madre de Dios! ¿Qué coño me habéis hecho aquí? No lo sé Ha sido de puta de pop Como siempre ¿Qué cabrón con el rayo? Bueno, cabrón en este caso ¡Aleluya! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡Dios! Están súper poderosos Los powerapps aquí ¿Eh? ¡Ves, hijo de la gran puta! Si es que no estoy haciendo nada Porque es que me estoy jodiendo Todos los cuadros Claro Otro igual Ah, que no dice Este no dispara En todas las direcciones Eso es flipo He perdido Vale, bien Venga, hombre Ay, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Venga Quítense del medio Coño de la puta madre ¡Qué barbaridad! A mí me dice Quédate en tu sitio Yo me he quedado en mi sitio Pero es que me están Me tocando los cojones Pero se va moviendo, ¿no? Lo vas viendo Sí O sea, que hay que ir moviéndose Vale, por si acaso Por si acaso Me he dado cuenta La mitad, ¿sabes? Puto cabrón Ahí, treinta Treinta como estos Pedazo de cabrón Pues hemos ganado Porque es un buen carrileado Treinta como estos Hijo de fruta ¿De cuánto suficiente Te perdiste? ¿Por qué un cuánto? Un poquito bastante, sí A ver, también hemos Hemos metido aquí La carrileada A ver, hijo de puti Nos va a pegar un raso O no Ay, puto Toma Puta de coco De verdad Bueno, yo tiro por abajo Por si acaso No, para la derecha Tengo que tirar Vale, botitas y cierro Pedazo de zorra A ver, ahí Pillar Ahí Eh, cabrón Sal de aquí Toma, 19 19 19 como estos Ah, que se vuelve otra vez Mira Yo no estoy haciendo nada, eh A ver, ahí 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 Vale, ahora tengo que cerrar por aquí Coco, lárgate Pumba Vale, hacia donde te mueves Me quedo por el medio Y a tomar por culo Vale, botitas Si puedo coger botitas Ay, puta de coco De verdad Vale Yo me quedo aquí Dando vuelticas así Ahí estamos Aquí Nadie está viendo nada Vale, hacia la izquierda Tengo que ir ahora Vale Voy a intentar a ver Si puedo cerrar por aquí Vale, bien Vale, bien Ahora es un normalín de turno Madre mía Me estoy haciendo de oro, eh A ver, pedazo de hijo de la gran puta Vete de Pa' tu puta casa Vale, como Hijo de Vale, bien He sacado un par de puntitos ahí Perfecto Yo no he hecho nada Yo no le pillo el truco a esto No Pues es fácil Si simplemente en tu casilla No hace falta ni que la rellenes Aunque cierres así Ya, pero es que no me dejan Ah, bueno Eso es el día a día Esa es la vida misma Ahora sí que me han dejado tranquilo Y lo he cerrado Coco Lárgate a tomar por un rato Vale, a ver No voy para el centro Vale, para abajo, eh Si me toca ahora Vale Uh, con botitas Me voy a poner las botitas aquí Si me he puesto las botitas Me he puesto literalmente las botitas Pero tal cual Por culo de mierda Este Se podría ir a tomar Cabrona Por culo Vale, bien Saca el punto Saca el punto Ah, se queda aquí Oh, que si se queda aquí Yo te tengo el por culo Hijo de gran Gran puta Pero bueno Estos juegos sacan Todo lo malo que hay en mí Si no te digo por eso Pero bueno ¿Por qué cojones Estáis pisando lo mío? No tiene ni puto sentido Iros a putos cuadros Lo intento Lo intento Vale, ahí estamos Madre mía Me estoy haciendo de oro Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora No Cabrona, Coco Vale Toma, pa' Pa' mí Vale, arriba Coño Yo me había perdido Digo, ¿está el mío? Vale, voy a sacar esto Joder Ya me estás pisando Otra vez lo mío ¿Yo? Sin querer ¿Podemos ganar? Ipi Ipi Yes Ahora, ahora Ahora le hago que el truco Guau Parizón, eh Es lo que tiene que te toque las botitas Y te pongas las botitas A, ¿sabes? Hacer así pequeños cuadros Y ya está Jared Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor Lease las normas Bienvenote Y cuidado con el spam de emoticonos Que no son del canal Gracias Space Dash Pero bueno, que te ha hecho la pared Invisible Para que le pegues una patada Porque estoy sufriendo Vale, este estaba muy divertido Este se caía al escenario Así que hay que tener cuidado Porque caerte del escenario Es insta-kill Si lo sé, no me pillo al rato Al rato ¿Por qué? Si el ratón está roto El rato mola, sí Explosiva Bla, bla, bla Rollo, rollo Be careful Be careful Que las explosiones rompen el escenario Hay que tener cuidado Be careful Be careful, Ben Así que esto muchas de las veces Venía bien Detonar así Porque sin cosas Eso te pasa por reírte de ellos Es que me estaba dando de hostia ¿Es más o menos eso? Ah, vale No, me cubre de un golpe Claro, como Claro, siguiendo el lore de Crash Mira lo que Pero, tío Ay, muérete Zorra Qué barbaridad O sea, es que lo puedo lanzar Súper lejos Es una barbaridad Que no coja las manzanas Que no coja las manzanas Chistazo ¿Qué, claro? Se pone a reírse de Be careful Be careful My friend Es que eso Claro, vosotros Lo que sois de Latinoamérica No lo conocéis a José Mota Pero es que Tiene unos sketchs Que dice eso De be careful, be careful Y me hace demasiada gracia Y era por eso Básicamente Es muy bueno, eh Aunque si es de Latinoamérica Mejor os puede gustar Es un humor, eh Es un poco gilipollas En la vida real Pero así los sketches y tal Está guay No tiene el placer De ver nada de él Así que tampoco sabría decir Es muy su normal Vosotros si un día en YouTube Buscáis José Mota O la hora de José Mota Ya veréis Veis los sketchs Y os vais a reír Súper simpáticos Con cuidadín O sea, están guays Tiene un humor muy blanco Muy limpio O sea, no No puedes sentirte ofendido Por el Sea de donde sea Uy, creía que le iba a dar ahí Coño Estaros ya con las colitas Quietos Vale, me voy para la esquina Toma, por silbar Me he matado Pero lo he tirado, eh He tirado al Slender Croco Vale, yo Es que la otra su normal Ha silbado Y le he tirado una caja a la cara Es que He tirado la TNT en la cara Le he empujado suficiente Y se ha caído por el hueco He oído A la puta primera, amigos No, no le estoy haciendo algo ahí Como es loco Ahí, estoy cambiando A la puta primera, coño Pa' que vuelvas Desert Fox El desierto zorro El desierto zorro, vamos El desierto zorro, amigos Tanque time Es verdad que aquí también Hay pum pum Hay pum pum aquí, sí Hay pum pum Estos están muy divertidos Los pum pum También son muy poderosos aquí Los Ya verás tú Para rotar Para rotar Uy, ya verás tú Como Ay, los pum pum Es como Bueno, qué gracioso No, mira muy bien Los controles Pero Vale, eso Esto es para cambiar Con esto rotas Ah, te puedes dar a ti mismo Vale, pues si os quedáis ahí Es que tengo Tengo un problema Con los controles Aquí en el pum pum Yo tengo un serio problema Bueno, pues yo ya he matado Al tonto Porque en el mismo botón Que tengo yo para rotar Vale, hemos ganado Es que se han quedado Los normales No, pero que ya En el mismo botón Que tengo yo Lo de rotar Tengo también lo de disparar Así que esto es un puto Descojones, ¿sabes? No sé si me entiendes Vale, se ha girado Eso, quédanos otra vez ahí Como antes ¿Ves? O sea, si quiero disparar Que por cierto Coco está muerta Sí, este también Oh, le ha pillado La mina por detrás Es súper fácil Matarlos ¿Lol? Se han quedado Los dos ahí Los otros Vale, venga, venga Hombre, a ver Se han quedado ahí Porque es que los he encerrado Con minas, ¿no? Pero, lol Le ha pegado la mina, ¿no? Vamos, vamos otra vez Toma Oh, mierda ¿Qué le da? No la ha dado A ver A ver, tira para allá Coño No es mal disparo este, la verdad Rode muerto Pero, ¿ves? Es que para rotar Disparo al mismo tiempo Vale Mátala, mátala ¡Ay, me lo he matado! Es que también Sí, aquí también, ¿eh? Los personajes pesados Quitan muchísimo Tu bola va súper lenta Pero es letal Entonces, a melee Como ha sucedido Que también tengo que Tener el Slender Pro A melee Pues ha volado Muy listo No es el bot, ¿vale? El mío, como veis Rebota Que no será Puedo tirar de la bala Y da A la primera, amigos Me gustan los puncuns A mí también me gustan Pero antes Me diría cambiar un poco Los controles Espérate, quita No necesitas Nueve trofeos Un momentito Que no cuesta nada A ver Vamos a configurar Los controles Porque es que tengo puesto En el mismo botón Eh... Pad 2 Ah, no Porto 2 Pad 1 Porto 2 Pad 1, sí Entonces, a ver ¿Cómo está puesto esto? Entonces Porque este L2 Y el cuadrado Y el cuadrado es este Entonces Ah, está puesto el mismo Pero ¿por qué? Ah, pues se me fue el dedo En algún momento raro ¿Vale? En principio ya está Ya puedo hacer pum pum Como las personas Que hacen pum pum Normalmente Bueno, pues esto es De Arminator Necesitamos nueve Nueve trofeos ¿Eso quiere decir Que tenemos que irnos A más arriba? No Hay que derrotar al jefe Pero si me das Nueve trofeos Pues entonces Hay un nivel Que no lo hemos dado Ya lo dice Tú necesitas Nueve trofeos Y seis gemas Y tres cristales Las seis gemas Si los trofeos Son los mapas Y los mapas Entonces eso quiere decir Que nos hemos pasado uno Space Bash Poco Desert Force O Titanic ¿Cuál? Lo que nos faltan Son los diamantes Ah, entonces nueve trofeos Los tenemos ¿Vale? Por eso te decía Vale, entonces nos hace falta Conseguir gemas y cosas Pues entonces Poner mapa del tanque Que es divertido Hay mapa del tanque Claro, es que nos faltan Ahora sé que puedo hacer pum pum De verdad Claro, diamantes no tenemos Tenemos tres Es que apenas hemos conseguido Porque claro Nos han zumbado la banana Tan rápida, tan fuerte Claro, es que diamantes Tenemos tres como mucho Por decir mucho Y cristales tenemos Uno o dos De pueblo milagro Vale, gana el que derrote Antes a los otros jugadores En el tiempo fijado Vale O sea, lo mismo que el pum pum De toda la vida Vale, va a venir Para atrás Es que me estoy matando Yo mismo, tío Me ha matado No son normales Yo no puedo mover Rotar esto Y disparar al mismo tiempo O sea, no puedo, tío Es que no entiendo Lo he cambiado Pero sigue Sigue disparando esto Cuando le sale de los huevos O sea, disparo rotando, tío No sé por qué Porque no has cambiado El otro botón Sí, sí, sí He cambiado a ambos No me jodas Por eso he puesto Tanto uno como el otro Por si no debería De poder disparar También con el cuadrado Pero no puedo Gua, que poco quito, tío Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Me he quedado en moto Coño, o sea que Entonces eso es Buah, esto Yo no puedo matarlo Yo no quito tanto como él Nah Pero has ido por tiempo, eh No puedo No puedo jugar bien así Es que disparo y me doy a mí Bien Ay, mierda Ahora he estado ahí a más vista, eh Eh, que Vale What ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no me he podido mover? Porque estaba yo Joder, macho Me ha dado una mina Me ha dado el su normal este Y ya está muerta Ah Ya no me están haciendo gracia Los pum pum No, a mí ya desde el principio No me hace mucho gracia ¿Qué cojones pasa aquí Con los controles? Joder Pero si me han dado golpes nada más ¿Me ha dado la mina? ¿En serio? Bueno, encima me ha matado Es que se va ¿Cómo te han dirigido? ¿Lo suyo? ¿Lo suyo? No, lo suyo no va a dirigir Yo es que quito una mierda O sea, mis disparos Quitan una mierda Vaso súper rápido Pero Cosa que ahora mismo Me está perjudicando Más que ayudar Buenísima A ver, quédate Quieta Vale, no la ha matado Vale, esta la puedo matar Vale, bien Se ha matado el mismo con la mina Pues a la A la puta primera A la puta primera Joder, como a mí me gusta Madre de Dios Qué barbaridad Ah, tú tranquilo Lobo Te lo digo en serio Que ya bastante haces A los regalados Estás suscriptos un montón de veces O sea, estás aquí apoyando al canal A topísimo O sea En serio Ni te preocupes ¿Te no te llegas? ¿O no te he llegado? Pero estás aquí apoyando a tope O sea No te preocupes, de verdad El Pinball no, por favor No es el Pinball Que dice Golden Que Pinball y que leches Y ya sé que estás metiendo en el estanque Eh, defienda a tus oponentes O defienda a tus oponentes Derrota a tus oponentes Y ten cuidado con el Charco de este agua Que Creo que lanzaba bombas O algo así Ah, vale No, que al desaparecer Esto del centro Pues bueno Ah, mira el submarino Y claro Como no No tiene que atragarnos Muy bien Le doy ¡Bumba! Hoy me han matado Pero Pero te los he dejado Te he dejado Sobre todo Dejado un poco Me voy a pegar yo mismo Tío, encima Es que me pegan Por todos lados Tío Y entre que no puedo Rotar bien Pues ya te cagas Hola Steven Hola Steven Ay, mierda Fua, encima no te has movido De mi mina Y te la has comido entera Y ahora te comen La de él, ¿no? No, pero te mueres Sí, pero La he dejado Muy Mal Tan mal Que se ha muerto Solo ya Cógetela Es que no puedo Jugar así Tío Qué barbaridad Bueno Miramos otra vez Los de los controles Es que no puedo jugar así Es que se hace imposible Tío En configurar Mandos de juego Ponlos todos otra vez LL2 Este es el La coseta Si están cambiados Es que no entiendo Entonces estos no son mis controles Yo sé que no estoy tocando nada Estos no son mis controles entonces Porque si no, no tiene ni puto sentido Ese es el mío Entonces, ¿qué cojones, tío? Son tus controles Por todos No, si no te digo yo que no, pero Si está bien puesto Pero no sé por qué cojones Me lo detecta al revés No tiene ni puto sentido esto A ver Y cambiándolo O sea, este En plan Este cuadrado Y este Aquí A ver A ver así Si cambia algo A ver A ver Habla de reiniciar el emulador Dice que Que voy a pasar por eso Sí Tiene pinta, ¿eh? Joder Me bloqueé el puto submarino Todo mis cosas A la verga Venga, Coco Muérete ya Anda Hija Me toco la mina Ya, pero A Coco casi me la llevo conmigo De hecho Coco ya está muerta ¿No le he dado? Sí, sí, le has dado Ahí Venga, otro más Otro más Puta mina O sea, puto submarino A ver, rebota ahí Uf No me ha dado de milagro A ver Muere, puto Toma Dios Estratégicamente Es bastante poderoso Eso, ¿eh? O sea Al ser el disparo Tan rápido Tan de esto Es la leche Sí, habrá que reiniciar Vale, pues Tenemos que acordarnos De cambiar los controles Antes de cerrar el ¿Cómo hago? Sin ello ¿A mí? Pues ya tenemos ¿Cuántos que está? O sea, ¿dónde puedo ver? Ah, mira Tenemos cuatro Ah, pues ya está Era 9-3-3 No 9-6-3 Ah, pues nada ¿Portagones? 6 gemas Eh... Spacebust Para la gema Sí, porque estos son Quieras o no son fáciles También es verdad En estos minijuegos Muchas de las veces Los bots se mataban entre ellos O sea, tú jugabas defensivo Y se mataban Pasa que hay minijuegos En los que te dicen Mátalos en 30 segundos Esa estrategia ya no valida Como aquí Coño, me he pasado de largo En la caja Joder el cooldown, tío De inmunidad ¡Ay! Es acojonante, eh Me he caído Yo lo he visto Vale, genial Supongo ¿Ves? Se pone a silva en la zona normal Y cuando ha silvado antes Se le ha matado Por lista ¡Ay! ¡Hostia, su madre! He fallado eso ¿Cómo puedo ser tan malo, tío? ¿Cómo puedo ser tan malo? Por uno ¡Toma! Bueno, no creo que lo matara la caja Pero joder ¡Cabrona! ¡Toma! Vale, al menos le doy ahí Es que claro No quiero pegarte ¡Toma! Ese de esta afuera ¡Cabrona! Lo siento Se ha dado a los dos Pero ¡Ay! ¡Eh! Tenía que haberle reventado el suelo Pero vale ¡Venga, qué malo que soy, tío! ¡Venga, venga, venga! Un dado de telete Y ya lo tienes ¡Ay, hija de puta! ¡Sí, le he dado con el chispazo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Le he dado con el chispazo Y la he matado He hecho Calambrín Y la he matado Y ya está Es como Así es como hay que derrotar A los enemigos, amigos Bueno Gracias por vuestro consejo de estrategia Pero Mira Sí, a ver Un poco la clave es destruirles el suelo Pero tal 5, nos falta uno A ver, tampoco Tampoco son subnormales Hacemos la gema ya, ¿no? Porque luego nos van a pedir gema El cristal, ¿qué es? Eso, el cristal Vale Uy, perdón Pepe, depe Y bueno, recordad que mañana sale Paper Mario No Así que le daremos un poquito bastante ¿No? A lo mejor hacemos un mini maratón o alguna cosa así No sé Ya lo iremos viendo, ¿vale? Cómo se desarrolla mañana Eh... Ah, sin poder coger cajas Oh, guay Ah, vale Entonces, esto es de empujar A base de meternos en tujoncitos Hasta... Sí, bueno, a ver Aquí quiero sonar ¡Ay, hijo de puta! Sí, aquí ¡Ah, hijos de puta! ¡Hijos de puta! Ahí estamos Estamos locos No sabemos lo que queremos Te vas a matar tú solo A este paso, tío Vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina ¡Qué tal, amigo! Yo no voy a ir a por ti ¡Buenísima! ¡Buenísima! Me has atascado Su ida es demasiado corta ¡Ay, no! Y vale Ganar con ventaja, eh, amigos Hay que usar la cabeza, amigos Es importante Tú lo has dicho Que, güey, tienen ventaja Pero son bots Exacto O sea, se han cerrado De tal forma Que el gilipollas No sé Su ida decía No puedo salir de aquí No podemos ser cristal No, pero aún así Ya no podemos más, eh No podemos más Nos queda uno, tío Joder Pues nada, chavales Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Los de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os voy a dejarle Por otro lado Comentar Suscribiros en la descripción Y darle a la campanita Para que chiquitos por mí Nos vemos mañana más Y puto mejor ¡Agur! Y ser felices muy a ellos ¡Aaaaaaah!